La verdad que sí, estamos muy contentos. El Energas en el día de ayer nos ha notificado que Enerfe va a ser la empresa que puede dar inicio a este gasoducto que va a conectar a la ciudad de Santa Fe con San José del Rincón en una primera etapa y en una segunda etapa con Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines. Tenemos que destacar que esta es la primera obra de gas que puede hacer el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de su empresa, que va a ser Enerfe su primera obra en materia de gas. O sea que la verdad que es una obra más que importante. Este es el inicio de un camino que va a empezar a caminar nuestra provincia en materia de gas para intentar gasificar todo el territorio provincial. Hay más de 270 localidades en el territorio provincial que todavía no tienen este servicio y muchas otras localidades que a lo mejor ya cuentan con el servicio le falta expandirse a nuevos barrios o a parques industriales y demás. Para mucha gente que lo conoce, esto significa que hasta el momento Litoral Gas era la única empresa que hacía este tipo de obras o estas extensiones de obra y ahora la provincia con esta obra, con esta empresa Enerfe, comienza a disputarle territorio. Exactamente. Nosotros a partir de este momento damos inicio, digamos, a un camino, no sé si disputarle territorio, pero sí complementar el territorio porque hay muchas localidades que todavía no pueden contar con este servicio que la empresa privada no, digamos, no los tiene previstos en sus planes de obras y el gobierno de la provincia con una mirada estratégica y pensando en el arraigo, en el desarrollo de las futuras localidades, de las localidades y demás en el futuro de Santa Fe, piensa llevarle gas para, en primera instancia, mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero en segunda instancia, potenciar el sistema productivo, cambiando la matriz energética de estas localidades. Estamos hablando de que hay más de 20.000 personas que se van a ver beneficiadas seguramente con la obra. Sí, son 10.000 familias, Freddy, alrededor de 40.000 personas, exacto, 400 comercios en esta primera instancia que van a poder acceder al servicio de gas, hay un par de empresas también que están en esta región, y además esta región es una zona muy turística, hay hoteles, hay complejos de cabañas y demás, camping municipales, camping de sindicatos, de gremios, que van a requerir este servicio para sus clubes, sus instituciones. Bueno, y la verdad que es un orgullo poder decir que vamos a iniciar esta obra, antes de fin de año vamos a estar ya con la obra en marcha, es una obra que van a ser cerca de la Cancha Unión, en las inmediaciones del Parque Garay, vamos a atravesar toda la ciudad de Santa Fe, cruzamos el Puente Oroño, recorremos la ruta 168 hasta llegar a la ruta 1, y ahí ingresamos a Colastiné y a San José del Rincón. ¿Cuántos kilómetros en total son? Son aproximadamente 20 kilómetros de cañería, un caño de acero de 12 pulgadas en un primer tramo, y de 10 pulgadas en un segundo tramo, todo cañería de acero, bueno, con ciertas características por la complejidad de la zona. ¿Y quién está, digo, cuál es el costo que tiene la obra en principio, el monto? El monto inicial de la obra es de 500 millones, más de 500 millones que va a invertir el gobierno de la provincia de Santa Fe para poder darle gas a todos estos vecinos. ¿Y se recupera este monto? Este monto se va a ir recuperando con el paso del tiempo, entendiendo que la conexión de los vecinos es gradual, va a llevar un tiempo, pero bueno, sabemos que la única forma de que estos vecinos puedan tener gas es que el gobierno provincial a través de su empresa pueda hacer frente a este tipo de gasoductos, y es la idea ir replicando este sistema en distintas localidades, en distintos puntos geográficos del territorio provincial. Imagino que como director de la empresa, absolutamente feliz por este logro, ¿no? Cuando salieron las resoluciones de quien había ganado la licitación, hubo muchas sonrisas allí. Sí, la verdad que sí, somos un grupo, en ERFES es un grupo muy pequeño de personas que está trabajando desde hace dos años, prácticamente desde el inicio de las actividades de nuestra empresa, en varios proyectos, es el primer proyecto que logramos la autorización, lo van a seguir seguramente un sinnúmero de proyectos en materia de gas, en sus distintas variantes, ya sea a través de gasoductos, de GLP y transportado a través de camiones, o de GNL, que también es otra propuesta que estamos analizando con los gasoductos virtuales, que también se ha hablado mucho hace un tiempo, y queremos ver de concretar este proyecto en el corto plazo también. ¡Gracias!